Vamos a ver la vida de Boca, ¿no? Que Boca depende de otros resultados, pero tenía que ganar ayer para tener la expectativa completa. ¿Qué tiene que pasar para que Boca... Mirá, tantas cosas que mejor que vayan pasando, porque depende de la vida de estudiantes, depende de la vida de la Copa de la Liga, depende de que uno de los clasificados a las Copas sea campeón de la Copa de la Liga. El caso de River, de Rosario Central, que también se metió en clasificación para otorgar un cupo, más o menos por ahí, en cuanto a las matemáticas, y después iremos viendo en el día a día, pero Boca espera, obviamente tenía que ganar su partido, lo empezaba ganando, con Merentiel otra vez, después Fical va a marcar el gol de la victoria tras el empate... Una mano que fue mano que podría no haberse cobrado tranquilamente. Sí, totalmente, totalmente. Y bueno, lo concreto es que va a tener que esperar, esta es increíble la que se pierde, bueno, el chico que después mete el gol, es un familiar de acá, López Muñoz, que jugador, ¿no? Ha jugado realmente muy bien, el sobrino de Diego, o sea, exactamente, de inferiores de River, hincha de River, confieso. Pertenece a River, si me lo digo. Qué bombazo, pertenece a River Play, y la idea es que vuelva, ¿eh? Porque tanto de Micheli como la dirigencia, fundamentalmente, más allá del proyecto de River, de futuro, la idea es que vuelva al millonario. Bueno, Fical, sobre el final, faltando muy poco para el final del partido, termina dándole esta victoria que le da sabor a expectativas respecto de que depende de otros resultados, pero sin esos tres puntos no le servían ni siquiera las matemáticas, ¿no? Igual el mundo Boca está convulsionado por la selección del próximo domingo. Sí, sí, totalmente. El cruce, el nuevo cruce de Riquelme, con la oposición, con denuncias, con el cambio de fecha, con... Ayer escuchaba a Riquelme enérgico respecto... Muy empujado, Riquelme. ...del cambio de sábado para domingo, que lo logra la oposición, y que en realidad tiene que ver también más allá del Shabbat, la fiesta, la celebración judía del próximo sábado, que es con todo sentido común, muchos hinchas y socios fundamentalmente de Boca Juniors judíos no iban a poder asistir, tiene que ver también con un trasfondo lógicamente político por quienes son los opositores, ¿no? Como llevar la elección al domingo que impide que muchos socios del interior puedan ir a trabajar el domingo. No, lo que dice la denuncia es que se presentaron cinco personas de la comunidad judía, y de las cinco, tres fueron con el cribano público a Boca a decir, mirá que yo no me presenté con nada. Sí, todo muy raro, muy raro desde ese punto de... Yo no tenía ninguna denuncia. Claro, desde la veracidad de la presentación, ¿no? Bueno, veremos, ¿eh?